Hoy no más unos éxitos mamalones con unos éxitos mamalones con Ninja y Luna ¿Quién iba a pensar que un día yo estaría llorando de amor con el alma rota en un rincón sin vida, soñando su voz esto es una especie de locura todavía la siento mía cada madrugada me tortura el recuerdo de su adiós ¿Y ahora qué hago con todo este amor que me queda por dentro? ¿A quién se lo entrego? ¿Y ahora qué hago cuando mis labios reclamen sus besos, mis manos, su cuerpo que solo me siento me siento y sin su amor ¿Quién iba a pensar que un día yo despertaría? despertaría sin su calor ¿Y ahora qué hago con todo este amor? ¿Y ahora qué hago con todo este amor que me queda por dentro? ¿A quién se lo entrego? ¿Y ahora qué hago cuando mis labios reclamen sus besos, mis labios reclamen sus besos, mis manos, su cuerpo que solo me siento me siento y sin su amor y sin su amor ¿Y ahora qué hago con todo este amor? ¿Y ahora qué hago con todo este amor? ¿Y ahora qué hago con todo este amor